¡Adiós! Una entrevista, discutimos un poco, charlamos de su carrera, de sus hijos, de la familia. Habla cómo está, cómo no está, qué hacés, qué hacés, cómo te va. Nada fuera de lo habitual. Cuando terminó, vino, le dio un beso a Mariana, me dio un beso a mí al aire, esto se vio, agradeció la nota. Gracias a ustedes. Pero dos días después habló con Rodrigo Lusich. Yo creo que yo no entendía. ¡Qué cansada que estoy! ¡Ay! ¡Porque no pararon! De la beisa que se sintió mal tratada, que a ella como conductora de esto no le hubiese pasado, porque ella en la pelo cuidaba a sus invitados. O sea, fue contra Fabián y directo. ¡Claro, p***o! Yo creo que ayer tuve un programa de televisión y jamás hubiera querido hacerse sentir mal a un entrevistado, de verdad, lejos, lejos, lejos se sube de eso. Así que hoy festejamos con Jorge. Real fuerte el aplauso para Jorge. A visitar a la peli, porque te vamos a visitar. La verdad que para mí... Es un placer haberte tenido acá, poder hablar un poco, mano a mano, porque me encanta. Me encanta porque sos un referente del espectáculo y de verdad, tenerte... ¿Nos traen copas a nosotros? Gracias. ¡Ay, Gladys! Me encanta. ¡Beni, Marianne! Así que estamos así, celebrando los 150 programas. Es un placer estar acá con Jorge, que es un referente del espectáculo. Brindamos por todos ustedes y por 150 más malditos. Gracias. Son 150 más malditos. ¡Qué malditos! ¡Qué malditos! ¡Qué malditos! ¡Qué malditos! ¡Qué malditos! ¿Qué se siente ella que le hagan ese tipo de preguntas que me hicieron...? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque yo voy con buena onda. Dudo. Florencia de la B en su momento, el año pasado, estuvo enojada, muy enojada con el programa. En ese momento yo estaba en el diario de Mariana. ¿Por qué decís eso? Un enigmático que habíamos realizado donde se hablaba de un dinero que ella había gastado en unos zapatos o en varios zapatos cuando había viajado. ¡Ay, me acuerdo de eso! Muy poca plata. 100 mil dólares. Se había dado como una especie de enemistad, digamos, incluso se había hablado de que ella quería hacer el juicio al programa. Eso lo dijo. La misma Florencia de la B. ¡Son estúpidos! La información de que Florencia de la B había estado de shopping en Miami y había comprado 35 pares de zapatos y estuvimos jugando todo el programa con esta información a tratar de develar quién era la figura. Una vez develada, Flor de la B se enojó bastante. No puedo hablar del tema porque ya mis abogados tomaron cartas en el asunto. ¡Tan con los zapatos puestos los abogados! No se puede decir que te gastas 100 mil dólares en una tarde. Se puede igual probar. Y más allá de los comentarios aleatorios, solo basta escuchar con atención a las protagonistas del penoso enfrentamiento para darse cuenta de que las cosas están mal de verdad. ¿Estás enojada con Ángel de Brito? ¿Con quién del panel de Mariana estás enojada puntualmente? Con nadie, no exageren, chicas. Somos tan hipócritas en este ambiente. Trataron mal, trataron mal y trató mal. No, yo cuando me preguntó Lucita dije que yo había sentido como, digo, en un momento como muy juzgada. Yo cuando me fui de ahí dije, ¿qué era? ¿Qué me estaban? No, pero yo no entendía. Digo, ¿es una nota? Sí, sí. Porque yo digo, viste cuando vos vas, digo, con la mejor, porque vos decís, viste, le das nota, todo eso. Entonces en un momento yo decía, esta gente, pero me está dando, pero era, me estaban juzgando, pero porque vos... No se entiende lo que vos hablás. En esta nueva afluencia evangelizadora, como te decían recién, o Zén, o Santa, ¿qué pasó con Yanola? ¿Por qué Santa? No, Santa, esto de que no querés entrar en pelea, porque yo te he visto pelear. No sé si tenés amnesia o no. No sé si tenés amnesia o no. Y aparte, toda gente que yo conozco. Porque aparte, y a Vicoli la conozco de Chiche Hellblum cuando no se maquillaba. ¿Entendés? Tiene más pintura que Liza Minnelli en Cabaret. Qué mala leche vos, ¿eh? ¿Entendés? Yo no la jugo si cambió, no cambió, porque para mí es la misma que yo me cruzaba con Gin, como otros. ¿Como vos? Se dice que estás enojada con tu panel, ¿es verdad esto? ¿Con mi panel? No, cero enojada con mi panel, ¿cómo voy a estar enojada con mi panel? Parez tan buena. ¿Con Florencia estás enojada? No, la verdad es que me enteré que Florencia había hecho ese comentario. ¿Qué cosa? Pero me llamó mucho la atención porque cuando terminó la entrevista, cuando terminé el programa, me dio un abrazo, me dijo, la pasé, bárbaro, muchas gracias por todo el tiempo que me dedicaron. Esta gente, pero me está dando, pero me estaban juzgando. Ángel le dijo, voy la semana que viene a tu programa. ¡Habla Maricha! Fue feliz, así que no entiendo nada, pero bueno, no, no, se fue feliz del programa, pero feliz. Creo, creo, a lo mejor pobrecita ella piensa que es así. Gracias Flor, un placer enorme, te doy un beso, obviamente. Un placer haber venido, mira, me encanta. ¿Qué se siente? ¿Pero qué se siente ella y que le hagan ese tipo de preguntas que me hicieron? Gracias chicos, gracias, me encantó venir, me encantó estar. Muchas gracias. Bueno, toda la tarde en esta nueva etapa. Ángel. Cuidado un beso, Ángel, que nos queremos. Falso. Fabiani, así como la vieron sonriente, estaba bastante enojada. Y esto pasó adentro de la fiesta. Tu culo. Cuando van entrando, Mariana Fabiani se cruza con Flor de la B, Flor de la B va a saludarla. ¿Y qué le hizo Mariana? Y ahí arranca Fabián y abre la boca y sale fuego de su boca. No, la juega, la juega. Y le dice, ¿qué me venís a saludar? Falsa, eso es una falluta. Frente a la cámara y al público muestran una cara, y atrás de cámara son otros. Estuviste la más bien en el programa y a los dos días saliste criticándonos. Y medio que tartamudeaba, Florencia decía, no, pero bueno, no sé qué, qué sé yo. Ya había visto la previa de las notas. Dicen, no, estoy enojada de verdad, la verdad no me vengas a saludar. Ah, bueno. Sos una falluta. ¡Perdón! Está todo mal entre las chicas. Y diga que Flor no tiene la pelo al aire. Si no, ya veíamos que para vengarse la invitaba a la Fabiani y le hacían un corte de pelo bien ridículo. Mira, todo bien con el programa de Mariana Fabiani porque son toda gente amiga. Uy, 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 uy. Yo dos por tres, viste, móviles. Uy, uy, uy. No, no podemos, amigo. No. Sí, pero vos vas al programa de Mariana Fabiani. ¿Vieron esas, se acuerdan de esas películas de mujeres en un presidio? Sí. Estaba Camila Pericé. Sí, sí. Y llegaba a la presa nueva. Era gustamante. Entre dos pasillos. Y están todas en la reja golpeando las latas. Sí, sí. ¿Vieron quién llegó acá? ¡Oh! Y le dice, ¡epa! ¿Esto no se hace a Carlitos? Lo vas a probar esta tarde. ¡Oh! Esa fue ella. O de preso, viste, que están con... Es parecido. Viste lo que son esos pibes. Por eso vos haces móviles y no vas al piso. No, es lo mismo porque igual te la ponen igual. No, 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 no te tenés que ver. Es peor de la vez. Pero no te quejaste con ese panel y siempre los saludaste. ¿A qué viene ahora el reclamo? No, que está bien como programa picante si es un programa que... Que no son pequeños. ¡Panel! Son picantes. Son picantes. ¡Panel! Es rápida también. Tiene una lengua así bastante inquieta que me parece que podría contestar perfectamente a todos los de la vez. ¿Panel? No entiendo por qué... Hoy no. Son un panel que ven al chavo, que conocen muy bien a los invitados, que les conocen todas las entrevistas, la trayectoria, cuando estuvieron arriba, cuando estuvieron abajo, cuando contestaron. Y bueno, te tenés que bancar que tenés delante a profesionales que saben de vos. Es verdad que la vimos ahí saludando muy cariñosamente. Sí, sí, agradeciendo. Y vi a Fabiani que defendió a sus panelistas. Y como debe ser. No la veo a Fabiani hablando así. A mí no me vengan a saludar porque sos una fallosa. Y el carácter, Fabiani. Siempre la veo todo tan contenta y alegre y sorprendente. Me parece que Flor de la V se agrandó un poco. Se la creyó. ¡Mirá qué novedad! Se la creyó, se la creyó. Y bueno, y no aprendió. Que Flor de la V lo reconoció hace tres años que se agrandó. Bueno, lo decimos hace tres años y todavía no entendió. No, pero bueno, lo reconoció la propia Flor de la V. Me agrandé y ahora tengo que volver a reconquistar al público nuevamente. ¿Y los zapatos? ¿Qué pasó? ¿Cuántos zapatos se compró? Eso no. Eran una sojota. Eso fue el año pasado.